Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday y cahuilla, happy birthday to you. Estas son las mañanitas, me encanta el Rey David, a las muchachas bonitas, a las cantamos fácil. Despierta, cahuilla, despierta, mira que ya amaneció, ya los pajaritos cantan, la luna ya se creció. ¡Feliz cumple, cahuilla! ¡Feliz cumple, mames! ¡Te amo! ¡Come pollito!